Con el crecimiento de las inversiones del BID en infraestructura también han crecido los conflictos en la región. En 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo inició el proceso de revisión de sus políticas sociales y ambientales, más conocidas como salvaguardas, las cuales tienen como objetivo ayudar a prevenir los daños socioambientales en el marco de su misión de reducción de la pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Comunidades en Colombia, en el marco de la consulta pública que realizó el BID en Bogotá, exigieron políticas sociales y ambientales más rigurosas y efectivas. La mayor afectación ha sido que lo represe, que lo secuestren como lo tienen ahora, porque las comunidades vivíamos en la ladera del río. El río para nosotros era todo porque en este momento ya el río está secuestrado. Necesitamos libertad para nuestro río porque al liberar el río nos liberan a nosotros. Se van a afectar cinco veredas, se están quedando sin agua, tenemos documentos fílmicos y fotográficos, se están muriendo las reces, que están consumiendo agua contaminada. Los nacimientos que eran espejos de agua con determinada altura ya han perdido ese nivel y han reducido 80 centímetros, un metro, uno veinte, uno con cincuenta, por favor. En Buenaventura hay un proyecto, sobre todo el llamado TSEWEN, Muelle de Contenedores, el cual afectó de manera significativa a la población que está a sus alrededores. Hay una población de pescadores que fueron afectadas significativamente su actividad, pero también este terminal fue construido sobre una comunidad. Creemos que incluso está construido sobre los cadáveres de la gente. Antes de otorgar un crédito a un ente privado, el banco haga la verdadera investigación con respecto de quién es ese ente privado. Es el caso concreto que nos afecta la ruta del cacao y me excusa. Una de las empresas de los socios de la ruta del cacao es Sintra, pero Sintra, una empresa española, tiene a la fecha investigaciones en n partes del mundo. Que los proyectos que presenten licencias ambientales y en caso de que esas licencias no estén cumpliéndose, les retiren los préstamos, porque hemos visto casos donde hay licencias ambientales que han sido renovadas hasta 23 veces pidiendo nuevas reformas y sin embargo siguen gestionando préstamos y cosas al BIMBES. Que miren por qué están prestando plata para desplazar las comunidades. Si en el territorio como líderes sociales y como opositores de este megaproyecto estamos muy amenazados, ya tenemos que dejar el territorio por un tiempo. Apelar a financiar proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de los pueblos. Estudios de impacto ambiental no deben ser hechos por los mismos clientes, no deben ser hechos por el contratista, porque por lo general estos estudios de impacto ambiental van a estar amañados. Pues el banco, de acuerdo a la realidad mundial que estamos enfrentando en el planeta, los cambios climáticos a los que nos vemos abocados, es hora de replantear sus políticas y hacerlas efectivas para que los proyectos en los cuales él hace inversión sean verdaderamente de desarrollo y que el cambio ambiental se frene y se reverse. La mala categorización del proyecto. Siempre inciden en ese error. Categorizan, tenemos las tres categorías A, B y C y la mayoría de los proyectos, así sean de gran impacto, las categorizan en categoría B porque son muchísimo menos exigentes esas políticas y esos controles ambientales y sociales. Debe haber una forma de poder reevaluar si en un inicio se hizo mal y al iniciar esa supervisión se puede llegar a identificar que eso ocurrió, debería existir una serie de controles claros y puntuales en la política que permitan redireccionar esa categorización. Pongo una lupa grande en el tema de la supervisión de los proyectos porque han debilitado tanto hasta el punto que los proyectos de categoría C que pueden ser en su gran mayoría no van a requerir ni siquiera informes. Se incluye el componente de derechos humanos en las políticas como un elemento fundamental. Entonces se siente impotencia, se siente indignación y aspiramos pues que los aportes aquí hechos por todos los participantes sirvan de algo para mitigar en gran medida el dolor que están causando en nuestras comunidades. Terminada la consulta hacemos un llamado al banco para que acojan los comentarios y exigencias de las comunidades ya que son las directamente afectadas por el desarrollo de estos megaproyectos. También hacemos un llamado al grupo BID a garantizar procesos de participación activa de la sociedad civil en América Latina lo cual sin duda reflejará un paso hacia adelante en el respeto por los derechos humanos y ambientales de sus ciudadanos.